A bajar o navidad, la familia gorda está Celebrando noche dieta en el municipio del bar Adieta, adieta, estoy adieta Estoy obeso de tantos pesos y ahora tengo que pagar Adieta, adieta, estoy adieta En un día, mi caloría, tengo que llevar Adieta, adieta, estoy adieta Solo frutas y verduras para merendar La verdad es que no lo he pensado mucho Uno de ellos es, el otro día probé mi máximo en dominadas estrictas La verdad es que bastante mal Me haría 12 o 13, la verdad que no me acuerdo Y el objetivo es, de aquí a 6 meses, intentar llegar a 20 dominadas estrictas Y aparte, en los demás ejercicios, simplemente mejorar Uno que le voy a prestar especial importancia porque estoy mejorando bastante poco Es PressBanker Que ahora mi máximo estará en 90, 90 y pocos kilos Y a ver si para finales de año puedo llegar a 100 Que sería un gran objetivo y estaría bastante contento Pues eso es todo, un saludo y a seguir creciendo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!